Música 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 ¡Me cago en la chuponeada! ¡Otra perversión! La perversión del loco ¡Después de lodos que te llevaste! ¡Imbécil! ¡El poder se llega por la fuerza! ¡Así es carajo! ¡Pero no! ¡Pero no! ¡Pero no! ¡Colombia! ¡Puertuelo! ¡Veinticuatro hijos en total! ¡Veinticuatro soldados para el imperio! ¡Chucha! Aguanta, aguanta, aguanta ¡Tango, chao! ¡Corte! ¡Aló! Música Música